¡Ooooh! ¡PROCH! 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 ¡Voy a postre! ¡Para atacar la nueva! ¡No va a postre! ¡Voy para atacar! ¡Dale! ¡Voy a subir para atacar! ¿Está bien? ¡Yo! ¡Voy a subir para atacar! ¡Voy a subir para atacar! ¡Para acción! ¡Ya se lezó! ¡Ya se lezó! ¡Ya se mi to konesu podal! ¡Dale! 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 Su habla es el primero, porque corrí en el video y vemos el último video. No lo vej, ya que no me explica bien, no me explica bien. a 1 1 2 3 5 5 6 7 8 9 9 10 10 10 11 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 22 22 22 22